En 2015 se realizó la séptima edición de este festival. El Instituto Secundario Honcativo participó de los siete. Descubrí cómo se organizan para venir siempre. Desde Honcativo, Córdoba, Argentina. El proyecto de hacer un corto en el aula tiene ya 11 años, entonces es como que uno ya ha tomado una dinámica y ya la presenta desde el principio de año y ya más o menos tiene contado con los tiempos que va a trabajar. Con los chicos siempre se realiza el proyecto para traer a la enseñatiza o para mandar a otros festivales en el sexto año. Es el último año de cursado que tienen ellos. Y empezamos en marzo el proyecto, donde el año arranca con aprender a escribir un guión y en una instancia democrática todos cuentan su historia y se vota una para realizar. Nosotros trabajamos como se trabaja, digamos, a nivel, entre comillas, profesional, dividiéndonos en las cinco áreas de trabajo, dirección, producción, fotografía, arte y sonido. Y dentro de cada área, cada uno de los roles. Entonces, la clase siguiente a la elección se ponen todos los roles en el pizarrón y cada chico decide qué quiere hacer. Mi experiencia fue hermosa. Yo no pensaba participar dentro del área iluminación, pero después que tomé esa decisión, realmente fue re linda la experiencia que tuve. La pasé bien y fue probar algo distinto porque yo nunca me había acercado a lo que era toda esa preparación, digamos, porque nos estuvimos preparando como acercando a los objetos, a los reflectores y todas esas cosas. Entonces, fue aprender cosas nuevas. Fue algo muy lindo porque fue una experiencia como grupo que yo creo que nos deja marcado y nos vamos a acordar siempre como parte de este año, que es el último para nosotros. Y nada, fue muy lindo, muy divertido. Aprendimos muchas cosas, vimos muchas cosas interesantes. Yo particularmente era la asistente de dirección. Bueno, nuestro trabajo consiste, digamos, en tres etapas. Un trabajo previo, que es el armado del guión. En nuestro caso, el guión original se modificó bastante. El guión literario, después el guión técnico junto con cámara. Y ahí empezamos lo que es la etapa de filmación, donde cada uno es ocupado de su rol, de los tres que somos de dirección. Y después lo que es la edición del corto. El Festival de Cinecticia es una experiencia muy linda que queda como recuerdo para todo el curso porque es una instancia en la que compartimos no solo con nosotros mismos, sino con chicos de acá de Córdoba o de otras localidades. Y bueno, por eso es una experiencia muy linda. Pudimos compartir la tarde con otros chicos que fuera de lo que es los cortos, también poder charlar de los colegios o de otras cosas. Bueno, los invitamos para que vengan. Es una experiencia bastante linda. Y no se lo van a olvidar más. No se van a arrepentir de ahí. Cinecticia te invita a que desarrolles y exhibas tu arte, el de los jóvenes latinoamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!